¿Qué pasa si no pasa nada raro? Dentro del parámetro normal Yo considero que el partido será equilibrado Yo no sé si hay por parte de México revancha Yo no lo creo, no lo veo así Pero sí, al mismo tiempo creo que también el fútbol es la revancha Pero no creo que yo la afronte de esa manera Simplemente que puedo decir es eso Que será un partido distinto al del 7 de julio Tuve un tiempo con ellos especial donde pudimos hablar Y compartir puntos específicos Donde podemos usar en cualquier deporte Si hablamos de la preparación física y mental Para este partido Sabiendo que México no es un equipo fácil Y van a hacer todo lo posible para ganar el partido Nosotros tenemos que estar preparados